El rey del pop Ya no le paga el ocaso Y millones de muchachas lloraron su perdición Porque si tú juntas el pop Con el apellido Yazo Te darás cuenta enseguida De que multitud de vivas Lo quita por un pollazo Para no contaminarse Siempre sabía taparse Con aquella mascarilla Y aunque no tuvo infecciones Ay, se mueren guantones Por tomarse tres patillas Ay, lo cogelaron Seis semanas y al sacarlo Se llevaron las sorpresas Michael, Yazo, un corredado Tan blanquito y tan helado Parecía una conquesta Lo colocaron de cuerpo presente Y comentaba la red De combatantes de concierto Si el pobre Michael ya era blanco Estando vivo Ahora que ya ha fallecido Mi color tendrá de muerto Muchos artistas Hablaban de asesinados El tonjón y tina tarde Gritaban que mala suerte Y este tipo y bonde Declaró a la CNN Yo no veo nada claro Los motivos de su muerte Y en mitad del relatorio Vivo el padre Ay, Michael, Villa ¡Qué pena más grande tengo! Que tú naciste Muy negrito Muy negrito Y te has vuelto Grimarengo ¡Gracias!